El amor Que transforma risas en llanto Levanta castillos de la nada El amor tiene cosas misteriosas El amor Tiene esas cosas El amor Tiene esas cosas El amor no tiene dueños Ni banderas No quiere guerras ni matanzas Aunque haya miseria se lo encuentra El amor tiene cosas misteriosas El amor Tiene esas cosas El amor Tiene esas cosas Amor de siempre Amor del aire Amor ardiente Amor cobarde Amor de un día Amor sin vida Amor sin sueños Amor de nadie Amor de siempre Amor del aire Amor de siempre Amor ardiente Amor cobarde Amor de un día Amor sin vida Amor sin sueño, amor de nadie El amor deja heridas en el combate El amor duerme y despierta en la trinchera El amor canta canciones de protesta El amor tiene cosas misteriosas El amor tiene esas cosas El amor tiene esas cosas El amor tiene una bala con tu nombre Y no hay lugar ni forma de escaparse Cae el muerto a sus pies en un instante El amor tiene cosas misteriosas El amor tiene esas cosas El amor, el amor tiene esas cosas Amor de siempre Amor del aire Amor al diente Amor cobarde Amor de un día Amor sin vida Amor sin sueños Amor de nadie Si por amor Tuvieras que sufrir Soportarías Si por amor Tuvieras que morir Renacerías Si por amor Tuvieras que morir Renacerías Renacerías Si por amor Tuvieras que morir Renacerías Renacerías Lai, 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 lai Lai, 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 lai Gracias por ver el video.